La primera semblanza va a estar a cargo del doctor José Woldenberg, a quien le cedo la palabra, pero no sin antes presentarlo. El doctor Woldenberg es profesor de tiempo completo, definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como ya se mencionó, es colaborador del diario Reforma, fue consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Sus más recientes libros son México, la difícil democracia, Historia mínima de la transición democrática y política, delito y delirio. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, quiero agradecer a los organizadores del evento la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes y he preparado unas notas a las cuales voy a dar lectura. Con Raúl Rueda he compartido el pan y la sal y también no pocos tragos. De vez en vez nos reunimos junto con Rubén Hernández y Jesús Cantú para hablar del mar y los pescaditos, es decir, de todo y nada, por el placer de tener una charla interesante y juguetona. En esas reuniones he descubierto muchas de las cualidades de Raúl, su capacidad para intercambiar ideas, su antidogmatismo, que le permite apreciar aciertos y errores, no sólo en las diversas formaciones políticas, sino en las personas, su pasión por la estadística, por supuesto, su lente irónico para juzgar la actuación de los otros y su capacidad para desdramatizar las circunstancias. En fin, cualidades que lo hacen un inmejorable conversador. Y para quienes creemos que la conversación es la cereza del pastel de la civilización, ese rasgo no es poca cosa. Por el contrario, es una facultad que enriquece la vida. Pero entiendo o entendía que fui invitado a hablar en esta ceremonia del otro Raúl, del doctor Rueda, que es que en diferentes momentos participó en proyectos estratégicos del IFE, aportando conocimiento y destrezas profesionales. Ha sido miembro del Consejo Comité Técnico del Padrón Electoral en 94, 97, 2000 y 2003, integrante del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP en 2000 y 2003, y miembro del Comité Técnico para la Realización del Conteo Rápido en 2003 y 12. Y si algún dato está mal, me disculpo, pero son los que me entregó el Instituto Nacional Electoral. Todas ellas son tareas técnicas con agudas reverberaciones políticas, o para decirlo de otra manera, son labores que sólo pueden cumplirse haciendo acopio de los avances científicos y tecnológicos, pero que deben desplegarse en un ambiente de suspicacias desatadas por los diferentes agentes políticos. De tal suerte que no basta con hacer bien las cosas, sino lograr que fuerzas políticas en pugna acepten que los datos no se encuentran cargados. Ilustro lo anterior con el momento en que el doctor Rueda se incorporó por primera vez a alguno de los retos del IFE. Fue durante el proceso electoral de 1994. La sombra de la caída del sistema en 1988 estaba presente y el reto mayúsculo que se les presentaba a las autoridades electorales era que los contendientes aceptaran que todos y cada uno de los eslabones del proceso electoral se habían construido con imparcialidad, sin beneficiar o perjudicar a ninguno de los participantes. Por aquellas fechas, el IFE había logrado una auténtica hazaña, construir un padrón electoral nuevo en un breve plazo, dado que, utilizado en 1988, simple y llanamente fue tirado a la basura. Primero se hizo un censo domiciliario para levantar un listado total de los adultos mayores de 18 años. Luego se llamó a la población a inscribirse en el padrón y finalmente a recoger su credencial, que ahora sería con fotografía. La foto entonces se tomaba en la última visita al módulo del IFE y se pegaba la credencial. No obstante, las dudas sobre la confiabilidad del mismo, los posibles sesgos, las presuntas exclusiones intencionadas o inclusiones injustificadas no sólo seguían gravitando en el ambiente, sino que se las alimentaba desde diferentes formaciones políticas. Así, había partidos que confiaban en el trabajo realizado, pero también partidos que no confiaban. Pese a tener representantes en 333 comisiones de vigilancia, los partidos y sus representantes parecían estar atados a diferentes creencias. Fue en esa situación que el doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación y presidente del Consejo General del IFE, se planteó la posibilidad de trascender las fes encontradas, los que creían y los que no creían, oponiéndoles conocimientos ciertos, mensurables y confiables. La discusión política podía elevar su nivel si, además de los dichos y suspicacias de los representantes de las fuerzas en contienda, se podían contar con opiniones calificadas sobre los temas a debatir. Fue así como se creó el primer Consejo Técnico del Padrón. Y ahí estuvo el doctor Rueda, junto a otros especialistas, demógrafos, sociólogos, matemáticos, especialistas en computación y, por supuesto, estadísticas. Analizaron el padrón por arriba y por abajo, lo sometieron a distintas pruebas, le pusieron bajo la lupa las diferentes ejercicios muestrales para concluir que era un instrumento que reflejaba fielmente el universo de votantes y que no había ningún sesgo que pudiera beneficiar o perjudicar a alguien. Fue la contribución de un puñado de científicos mexicanos a la construcción de certeza en uno de los eslabones cruciales del proceso electoral. Y ahí estuvo el doctor Rueda, con su conocimiento, vocación por la verdad, capacidad de trabajo en equipo y compromiso social. Vale la pena hacer una consideración más general. El mundo de la política es un mundo de pasiones. Los partidos y sus representantes creen que sus intereses y visiones particulares son, en automático, los intereses y visiones correctos, pertinentes, verdaderos. Bueno, unos lo creen y otros fringen creerlo, pero lo cierto es que difícilmente deponen sus posiciones con el simple intercambio de puntos de vista. Es necesario un esfuerzo mayor para convencer a los incrédulos de que sus certezas no tienen fundamento. Y es ahí donde visiones no alineadas, basadas en información cierta, apoyadas en herramientas científicas y capaces de presentar evidencia incontrovertible, casi, mucho pueden ayudar. Recuerdo en particular que ante la exigencia del representante del PRD de realizar un nuevo censo que certificara la validez y consistencia del padrón, lo cual no sólo significaba un gasto enorme, sino que resultaba redundante con lo que ya se había hecho, los estadísticos del Comité Técnico, con algo más que buen tino, propusieron un ejercicio muestral. Y recuerdo al doctor Rueda, explicándonos a todos, funcionarios del IFE, representantes de partidos, consejeros del Poder Legislativo e incluso algunos reporteros, cómo funcionaban dichos ejercicios que a más de uno le parecían en principio magia pura. Cómo que a partir de una muestra representativa, digamos de 10 mil casos, podemos conocer la consistencia del padrón que incluye a decenas de millones, decía. Pero el periplo del doctor Rueda en el IFE, como ya apuntaba, no se redujo a la tarea de evaluación del padrón. Ha participado también en otros dos comités técnicos estratégicos, los del programa de resultados electorales preliminares y de los conteos rápidos. Se trata de dos programas absolutamente necesarios para ofrecer la misma noche de los comicios información cierta de los resultados. Bastaría decir, sobre todo a los más jóvenes, porque los de mi edad bien que lo recordamos, que en 1988 el flujo de la información de los resultados se interrumpió y a partir de ese momento ya nada fue creíble, generándose una crisis política de enormes proporciones. Pues bien, el PREP y los conteos rápidos tienen esa función, informar de las tendencias de la votación. No obstante, mientras el PREP es un censo completo que ofrece información desagregada casilla por casilla y se puede consultar por distrito, estado, circunscripción y a nivel nacional, el conteo rápido es un ejercicio muestral que, como su nombre lo indica, ofrece información expedita sobre los rangos en que fluctuará la votación final. En el primero, la información fluye toda la noche de la elección y se cierra al día siguiente, logrando normalmente agregar las cifras de más del 97 por ciento de las casillas. El segundo sirve para que a las 11 de la noche la autoridad pueda presentar la tendencia general de los resultados. Gracias a ese ejercicio, fue que en el año 2000, el IFE fue capaz de informar que el ganador a la contienda presidencial era Vicente Fox. Imagino que aquí, en el Instituto, no debo siquiera tratar de explicar, sería una insensatez, la pertinencia de los saberes de su disciplina. Pero en ambos programas, los conocimientos del doctor Rueda fueron puestos al servicio de dos instrumentos que son necesarios para contar con información cierta la misma noche de los comicios. En el caso de los conteos rápidos, incluso el doctor Rueda en alguna ocasión me ilustró sobre las diversas corrientes que cruzan su disciplina y me explicó las diferencias metodológicas entre estadísticos tradicionales y bayesianos. Un exceso de su parte, pero qué sirvió, si mal no entendí, para que el conteo rápido se le aplicara más de una fórmula para probar su consistencia. A nosotros nos interesaba ofrecer rapidez y certeza, dos valores que no son de fácil conjunción, y por ello nos pusimos en manos de quienes saben, y la verdad no nos fue mal. Gracias, doctor Rueda. No todo, sin embargo, termino con esto, fue miel sobre hojuelas. Recuerdo cuando Raúl y Rubén Hernández me fueron a plantear un ultimátum, porque si mal no recuerdo, no habían llegado las computadores que necesitaban para cumplir con su encargo. Desesperado por las vías sinuosas de la burocracia, amenazaban con saltar del barco si no encontraban condiciones óptimas para hacer su labor. Muy serios y decididos, y faltando unas cuantas semanas para el día de la elección, se presentaron y desplegaron su jaque. Y ahí estaba uno, casi sin problemas, en un mar tranquilo, obligado a conjurar un conato de amotinamiento más. Por supuesto, hubo que activar los mecanismos necesarios con la dirección de administración para que de manera súbita nuestros dos estadísticos tuvieran las herramientas necesarias para cumplir. Y tan se pudo solucionar el malentendido que hoy estamos aquí celebrando al doctor Raúl Rueda. Felicidades, querido Raúl, por estos, tus primeros 60 años, que los que sigan sean igual de productivos y festivos. Te lo mereces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!